Música Esto es la playa del Turco que le llamamos aquí en Puzol Que dentro hay bastante roquero Y nada, vamos a intentar sacar algún pez de roca La verdad es que la acañada es un gusto Música La verdad es que la acaña es súper ligera Y cuando en un campeonato vas a estar todo al día sacando pescado Porque como ahora en los concursos que se están haciendo Casi todo es para mini talla Y estas cañas para la mini talla yo creo que van a dar mucho de que hablar Mucho, mucho Son cañas súper cómodas que no pesan nada Súper cómodas La verdad que no tienen nada de peso Unos coreanos vamos a poner en la otra caña Pero en vez de pescar con flotantes Vamos a pescar al suelo Con dos cametas cortas Haremos una prueba Pues mira, estas cañas son las nuevas que ha sacado Tubertini Se llama espectralia Las nuevas cañas de decladering Que son para pesca corta y pesca de mini talla Bueno, mini talla En teoría Para peces pequeños Las punteras son muy sensibles Llevan tres punteras Y son de carbono macizo La de 5 metros Que es la que estamos utilizando hoy Pesa sobre 500 gramos Y las de 4,20 no llega a 400 gramos Están en dos tamaños En 4,20 y en 5 metros Y nada Las cañas llevan unas anillas Con un recubrimiento de titanio Para que el peso sea mínimo Y el roce sea también mínimo De las líneas que pongamos Para la duración de las líneas también y todo Al tener 80 centímetros más de lo normal Porque normalmente las cañas de surf son de 4,20 Al tener 5 metros Al entrar el hilo un poquito más rondo Se hace que la ola no pegue en el hilo Está bien grabado, ¿no? Pues nada, mira El primer lance ahora En cuanto se ha hecho de noche Hemos hecho una boga Una boguita La verdad que mini talla Pero bueno Estas cañas Han marcado perfectamente Perfectamente a la boga Para que veáis Lo que hacen estas punteras Que marcan el mínimo pez Este pez tendrá Sobre 8 centímetros, 9 centímetros Para que veáis que ha marcado O sea, hay más Esto lo soldamos todo Los anzuelitos en sí Como las boguitas Mira las boguitas Ahora tenemos ahí un banco de bogas Y están picando las bogas La verdad que Los anzuelitos estos de Tuve el Timic Han sacado nuevos este año Clavan súper bien La verdad que Mira las boguitas Están Están picando ahora bien Las boguitas Es un chargo Vamos a grabar la ginocchio Los anzuelitos Los anzuelitos Los anzuelitos de 15-16 centímetros Ha sido caer la noche Y los peces se han activado Mira Lanzando Los plomos ahí en la orilla Sobre 15 metros Y es una zona de roca Y suelen haber sargos Obladas Obladas Y cosas así de De roca Un pescado bueno Pues nada Hemos sacado esta rera Aquí Le llamamos Mabras Aquí por nuestra zona Y la verdad que es un Le hemos sacado con la espectralia Y el carrete con el honor Y el carretito Tiene muy buenas Muy buenas prestaciones La verdad que Tiene muy buena pinta Lo conoceréis Porque sale en la portada Del catálogo De este año 2018 De Tubertini Y es un 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 carrete Que va a dar mucho que hablar Y para cañitas así De Lidgerin Y para Para embarcación Creo que Es un gran carrete El carrete Es el honor R18 Que le viene el nombre Por el carbono Del que está hecho Lo que le da Una gran robustez Y con una ligereza De peso De menos de 500 gramos Viene con una bobina cónica Rediseñada por Tubertini Con 25 milímetros De oscilación solamente Que para facilitar el lance Para que salga La salida de hilo Sea perfecta El carrete Tiene 7 más 1 rodamientos Y una potencia De freno De 12 kilos Con un micropunto Que le hace Que el freno Sea muy ajustable A la pesca Que vamos a practicar La salida de hilo La salida de hilo Buah Me va dorada Esto es una dorada Madre mía No me jodas No me jodas Una dorada tío Vaya Vaya Como os decía antes Fijaros en el freno Que suelta hilo Ahora lo hemos posicionado Para que saque hilo A veremos Que puede ser La caña se porta muy bien Ahora mismo A ver si quieres La verdad que La caña dobla mucho Y mata mucho el pescado Se notan muchísimo Los cabezazos del pescado Porque es una caña Muy sensible En la puntera Y muy ligera Si os fijáis En la punta No me jodas Sí, una doradita que pesará 300 gramos o por ahí que la vamos a devolver al agua, venía del morrillo, la vamos a devolver, muy bien, un buen pescado, de verdad que estaba muy fuerte, estaba muy fuerte ese pescado, parecía más grande de lo que es. En la otra caña, en la Spectralia, hemos montado el Aspect 5500, que también viene con su bobina cónica, con 5 más un rodamiento, está en dos versiones, está en 5500 y 6500 y trae 5 más un rodamiento. Es un carrete que pesa menos de 550 gramos y tiene una relación calidad-precio muy buena, os va a gustar. A ver lo que es. Ah, pues sí que es un pescado bueno, eh. Un sargo de tamaño. Estos sí que son bonitos. Buen sargo. De tamaño. Vamos a soltar al agua. Voy a montar una cameta con los anzuelos Sensi del número 2, de estos de carbono, con el carbon-gost. Vamos a ver si cogemos alguna dorada. Pues ahora se nos ha parado el viento y creo que ahora podremos hacer unos lances un poco más largos y vamos a intentar buscar alguna dorada de buen porte. Utilizaremos tita de agua. Este anzuelo Sensi está empatillado con el carbon-gost del 25, un hilo de fuego carbono también de Tubertini. Muy bueno para hacer cametas para la dorada. Bueno, pues mira, parece que sea una amabrita. Una amabrita. Vamos a soltar el agua. y y y y y y You CC por Antarctica Films Argentina